¡Suscríbete al canal! ¡Sos peón de otro campo! Estaría bueno que te pongas media pila y te ocupes de esta estancia. Bueno, la Utaro, te agradezco por la oferta. Bueno, yo simplemente te quiero sacar un problema de encima. Te agradezco también por lo de Valentina. No es nada. Igual voy a aceptar tu agradecimiento si aceptás una invitación a cenar a la estancia. Digo, mi mujer y yo vamos a estar muy agradecidos. En otra oportunidad. Me estaré esperando. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Por qué me mirás así? Ni se te ocurra aceptar esa invitación. Ni se te ocurra. Perdón, tu suegra y viene a hacerte feliz. Me perdí un capítulo, ¿ya? Perdóname, querida. ¿Y vos quién sos? Mi hermana, Rita. Ay, perdón. Perdóname, yo no sabía que tenías una hermana. Perdón. ¿Se puede saber qué estás haciendo acá? En Santa Victoria. Volví. No se dicen que la tierra tira. Bueno, necesitaba estar en mi lugar. Tu lugar. Yo creo que tu lugar sería al lado de tu hija. Franco, yo sé muy bien cuál es mi lugar. ¿La viste a Verónica? No, no la vi. Pero no venía a hablar de eso. De todos modos, te voy a dejar porque veo que estás ocupado, así que podemos seguir en otro momento. Simplemente quería decirte que acá estoy, que estoy cerca. Encantada. Gracias. Chau. ¿Qué tal tu suegra? ¿Te está tirando onda o me parece...? Onda. Onda no, me tiró un misil. Yo pensé en escaparme, Ángela, pero después me pareció una locura. Pero es que la única locura es que vos sigas acá, aislada de la gente. Pero para escaparme necesito plata. Y no tengo plata. No tengo cuenta en el banco, no tengo tarjeta, no tengo nada. Y claro, porque así Lautaro te tiene retenida. Pero si yo hablo con Pedro y con Julia, yo sé que están dispuestos a ayudarte. ¿A dónde iría? No sé, a cualquier parte donde Lautaro no te pueda encontrar. Lautaro me encontraría en cualquier parte. Ay, pero es un monstruo ese tipo. Sí. Bueno, entonces denuncialo. Vos no lo conocés, Ángela. La policía no lo puede frenar. Y si lo frenas, sería por un tiempo. ¿Y después qué? Bueno, ¿por qué no te vas fuera del país? Sí, mi hija. Jamás. Llevala con vos. Necesito un permiso del padre, Ángela. Además, ¿cómo haría para convencerla que lo deje? Ella lo adora al padre. Porque no lo conoce. No lo conoce de verdad. Le parece que es hora de que tu hija sepa quién es el padre realmente. ¿Sabes lo que me da miedo? Que no me crea. No podés ir a comer a la casa de Lautaro. No, no voy a ir. Bueno, recién no dijiste eso. Dijiste, vamos a ver más adelante. ¿Qué le dijiste? ¿Escuché otra cosa? ¿Yo? Porque algo le tenía que decir. Si no, no se iba más de acá por eso. Bueno. ¿A qué viniste? Vine a ver qué pasó con los animales que aparecieron muertos. ¿Esto significa que te seguís ocupando del campo? Digo, como te fuiste de acá, pensé que tenía que contratar a otra persona para que se ocupara del campo. No, no, no. No contrates a nadie. Yo nunca dije que no me iba a ocupar del campo. Me iba a seguir ocupando. Bueno, como también me echaste de tu vida. No, yo no te eché. No te eché. Te dije que la mejor manera de cuidarte era que estemos separados. Nada más que eso. Pero no te eché. Bueno. ¿Qué pasa? Me voy a ver qué pasó con los animales. Bueno. Bueno. Chao. Chao. ¿Vos creés que tu hija no te entendería, no te creería? Lautaro es muy inteligente, Ángela. Con ella parece la persona más buena del mundo. Como la mira, como la caricia. De la dulzura de la que es capaz. ¿Y por qué cambió tanto con vos entonces? Porque él pensó que yo lo iba a felicitar por lo que le hizo a Pedro. Pensó que yo me iba a sentir orgullosa. Y cuando yo rechacé todo eso, me horroricé con lo que hizo, se enloqueció. Y no me lo perdonó. Y no me lo perdonó. A veces pienso que me voy a volver loca. Yo lo único que sé es que te tenés que cuidar. Me da mucho miedo lo que él pueda hacer con vos. ¿Qué pensás? Pienso en lo que dijiste. Creo que la mejor manera de cuidarme es cambiar de táctica. Y tratar de ser tan inteligente como él. Me tengo que calmar, Ángela. Como dijo Franco, me tengo que calmar para ponerme fuerte. ¿Franco? Sí, Franco. Es mi médico. Y me está ayudando mucho en este momento. Me tira toda esta historia encima de que ella me conoció primero, de que está enamorada de mí. ¿Vos te das cuenta de lo que te estoy diciendo? No, no. Me doy cuenta que estás en un problemón metido. No, lo que estoy es entre la madre y la hija. La hija no quiere saber absolutamente nada conmigo. Y la madre me coquetea, se me tira encima, se me hace a la linda. Bueno, eso de última está bien porque queda todo en familia. Qué graciosa eso. No es para hacer chistes. Rita, esto es una tragedia. No, no, no. Tampoco una tragedia. Y no hagamos tragedia porque en las tragedias terminan todos muertos. Hagamos comedia, por favor. Pará. Qué estupé tu suegrita, ¿no? Pero se está completamente loca. ¿Cómo le va a competir a la hija? Nada, está tocada, está mal. Qué sé yo. Creo que es parte del pasado que tiene que la dejó así. ¿Qué pasado? Mara fue prostituta. No. No. Cachás la boca, no así. Bueno, lo sabe un pueblo. Igual, pero pará. Listo, cállate la boca. No te puedo creer que fue prostituta. Escuchame una cosa. Menos mal que mamá está muerta. Porque con los chupacirios que era, imagínatela con esta consuegrita. No, 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 no me la imagino. Prostituta. Basta, Rita, no lo repitas más. Basta, basta. Hiciste lo correcto. El no darle el responso a esa mujer solo fue cumplir con tu obligación de sacerdote cristiano. ¿Y por qué me siento mal, padre? Esta es la encrucijada en la que me pone este hábito. Por seguir el mandato de la iglesia, el mandato de Dios, le di la espalda a Esther. Esther es una feligresa devota. Necesitaba mi palabra, mi contención y yo no estuve. Todos cargamos nuestra cruz y desde ayer Esther carga con la suya. Sí, pero hay pesos que son demasiado grandes para soportarnos en soledad. Jesús es nuestro ejemplo. Sus pruebas son a menudo las nuestras. ¿Pero qué de eso se trata? Se trata de Jesús, padre Emilio. Él jamás dejó solo a nadie. Él le dio una mano a todos. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. No pierdas la calma, Emilio. ¿Pero cómo no la voy a perder? Pero debo recordarte acaso que los fundamentos de la iglesia fueron edificados sobre las enseñanzas de Jesús. Su sufrimiento, su gloria. A eso debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas para no perdernos. Entonces tengo un largo día de oración, padre. Porque eso es lo que siento. Me siento perdido. Sos un sacerdote rebelde, siempre lo fuiste. Pero eso no te condena. Porque tu rebeldía nace en el amor al prójimo. Y ese amor al prójimo es el que nos va a salvar a todos. Mami, mirá, acá hay un pesito que te hice recién. Tomalo, está rico. Te va a ser bien, dale. ¿Eh? No. Mi amor. Ahora sí que se nos fue. Ahora era verdad. Se nos fue, no está sucio, mi amor. Tranquila. Me da bronca que el padre Miguel no haya querido decir ni siquiera unas palabras de despedida. Para el descanso de su alma, pobre mi vida. Lo entiendo, sí. Y vos no le dijiste nada tampoco. No, mamá, a mí no le dijiste nada porque lo entiendo a Miguel. Tiene un poco de razón. ¿Sí? ¿Lo entendés a Miguel y a mí? ¿Qué pasa? También, mamá. ¿A mí no me entendés? No, también. Necesitábamos consuelo, mi amor. Hasta Dios nos dijo. No, mamá, no. Dios está siempre entre nosotras, siempre. Y a Susi. A Susi la abandonó. Mamá, a Susi la ofendió gravemente al pegarse un tiro en la iglesia, ¿entendés? No te podés pelear con Dios ahora. ¿Eh? Ay, esperá. Tengo muchas ganas de tomar un café. Buen día. Buen día. Parece que hoy amanecimos bien, de buen humor. Por suerte, sí. El trabajo me hace bien. Bueno, si estás trabajando, quiere decir que estás mejor. Sí, gracias a la medicina de Franco. Bueno, qué bueno. Me alegro mucho. ¿Sabés qué te quería pedir? Yo estuve viendo por internet unos materiales para comprar. Buenísimo. No, buenísimo no porque yo no tengo acceso a las cuentas, no tengo tarjeta, no tengo efectivo. Bueno, pero te lo compro yo, no hay problema. Ya soy grande. Me parece que lo mejor sería que me des una tarjeta. Y como yo sé dónde se compran los materiales y se compran todos en diferentes lugares y estás tan ocupado y lleva tiempo... Está, 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 no te preocupes. Te lo voy a tramitar. Bueno, gracias. Sigo. Morena, hoy estuve en lo de Julia Di Salvo. Fui a visitar al nene a ver cómo seguía. Ah, ¿cómo está? Bien. Qué bueno. A mí me gustaría que ella venga a cenar con nosotros alguna noche de estas, pero me parece que es mejor que la invites vos como la mujer de esta casa, ¿no te parece? Lo que pasa es que yo quedé mal con ella. ¿Por qué? Porque yo había quedado en ayudarla a decorar el restaurante y ella aceptó y después no lo pude hacer, por lo que, bueno, por lo que ya sabemos. Bueno, con más razón. Entonces, invitémosla y quedemos bien con ella, ¿te parece? Bueno, la llamo pronto. Gracias. Sigo. ¡Ey! ¡Qué ritmo! ¡Me encanta, Cristian Castro! Me lo regaló Pedro, así. ¡Ey! Pedro, mirá vos qué bien. Ay, Angelita, por favor, ya asisto al auto. No, no, así está las coseché para acá, se falta. Bueno, después traemos acá. No, pero ¿qué está pasando acá? ¡Ey! ¿Qué pasa? Si yo supiera, pero tu amiga está más loca que no entiendo nada. ¡Ay, Rita, qué lindo que llegaste, Rita! ¿Qué pasa? Llévame esto al auto. Bueno, te lo llevo. Mucho misterio. Ay, ¿a qué se debe este cambio de humor y azul? ¿Azul? Al hombre que me regaló el chico. ¿Avemos su tono? ¡Bien! ¡No! ¡Volvió! ¡Volvió! ¿Esoni, qué te propones hacer? Eh, que no se vaya más. ¿Me vas a ayudar? Obvio. Y yo también. ¡Azul! ¡Porque el amor es azul! ¡Azul! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Tanto tiempo, sí pasada. Sí, es verdad. ¿De dónde volviste? Hoy, ahora. Recién, recién llegadita. Está bien. Y perdoname que vine así sin avisar, pero... No, está bien. No, ¿sabes qué pasó? Ni bien me bajé del micro, bueno, me enteré de lo de Susy, porque todo el pueblo no habla de otra cosa. Y yo quería decirte que lo siento mucho, ¿sabes? No, está bien. Lo siento mucho. Gracias, sí. ¿Y tu mamá está, ella? Sí, descansando. Ah, bueno, está bien, está bien, no la molestes. No, está bien. ¿Vos cómo estás? Y acá ando tratando de llevarla como puedo. Me imagino. Difícil, pero bueno. ¿Sabes qué? No te quiero molestar más. Yo mejor no puedo. No, 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 está bien. Toma, tú nos mates. ¿Sí? Sí, dale, de paso me contás, me distraigo un poco. Bueno, dale, charlemoso. Me va a venir bien. ¿Qué te hizo volver? Contame. Ay, son tantas cosas. Sí. Sí, sí. Bueno, en principio, por lo que pasó, lo que me pasó con Verónica. En realidad lo que le pasó a ella, ¿no? Sí, pobre, la verdad. Y bueno, yo necesitaba, no sé, volver, volver un poco acá, a mi lugar. Sí, pobre Vero, la verdad que pasar dos veces por lo mismo es terrible. Ay, sí, sí, mi amor, me da tanta pena. Sí. ¿Y qué sabes de ella? Nada. Nada, porque me dijo que quería estar sola, que necesitaba unos días para pensar. Y bueno, está bien, yo la entiendo, ¿viste? Se lo tengo que respetar. Sí. Sí. Y además también volví porque, bueno, un poco lo quería acompañar a Franco, ¿no? Me parece que es lo que corresponde. Claro. Pero bueno, yo lo fui a buscar, ¿sabes qué? Lo fui a buscar al hospital donde él trabaja. Y me dijeron que no estaba. Me dieron la dirección de un consultorio. Lo fui a buscar ahí tampoco. Así que no sé dónde está. ¿Vos sabés dónde está parando él? No, lo que pasa es que está de acá para allá todo el día trabajando. Así que apenas puede dormir, viene, pero... Está parando acá en la pensión. Ah, acá. Sí, sí, hasta que le termine de arreglar su casa, así que está acá con nosotras. Mirá, justamente de eso yo te quería hablar. Sí, sí. Si no es molestia, ¿no? Pero yo quería saber, ¿no habrá un cuarto para mí acá? Sí, claro que hay, sí. ¿En serio? Sí. Ay, qué bueno, buenísimo. Gracias, gracias. Tiene alta la baja. Habría que ver de cambiar la medicación. Ya me lo malicía, vaya. No me sentía bien, ¿eh? Sin embargo, yo acá en estos análisis no veo nada crónico, no... Ah, ¿sabes qué pasa, doctor? Te ando con los nervios de punta. ¿Sí? ¿Y la alimentación? ¿Come bien? Ah, yo no me salteo ninguna comida. Pero bueno, como lo que un hombre solo suele comer, usted me entiende, ¿no? O sea, que come mal. Sí, sí, bastante mal. A mí lo que me parece que usted lo que necesita no son pastillas, necesita una compañera. ¿Una compañera? De afuera se dice fácil, doctor. Pero yo no soy hombre de aguantar a una mujer en la casa. Yo soy de los que prefieren ir de visita, ¿sí? ¿Me entienden? Sí, lo entiendo, lo entiendo. Y a ver, dígame, ¿qué lo pone nervioso? Y desde que vendí el campo, me pone nervioso todo. El asunto de la papelería, las vueltas que se dieron, nada, todo eso me puso muy mal. Pero bueno, ¿qué le salió todo bien? Sí, sí, a Dios gracias todo salió bien. Sí, sí, por suerte. Pero yo hasta que no terminamos con la firma, hasta que no llegó el último peso a mi cuenta, yo no me quedé tranquilo, doctor. Y si cuando hay mucha plata por medio, las cosas son así. Se presta para cualquier cosa, doctor. Doctor, fíjese lo que le pasó a Pedro Ledesma. ¿Lo conoce, no? Sí, sí lo conoce. ¿Quién no lo conoce a Pedrito? Es un hijo de todos. Un muchacho bueno, honesto, un cauchazo. Y sin embargo, su propio hermano lo dejó en la calle. Se fija, se fija lo que pasa en este pueblo. Mire, dicen que hay de todo en la viña del señor. Pero Santa Victoria se las trae, ¿eh? Sí, sí, de eso no me cabe duda. Tengo que llevar el agua a analizarla, la única que nos queda. Ya sé, Pedro, a lo mejor tiene alguna bacteria, ¿no? Sí, no sé, es raro lo que pasó, Juan. Los animales también eran, te no entiendo, no sé. Sí, o... Ah, no, alguien a lo mejor le pudo haber puesto en el BBD. Es lo que tenemos que averiguar. ¿Algo para que nos haya maletas? Sí, puede ser. Se murieron 20 novillos. No se lo quería decir. ¿Y qué fue lo que pasó? No sé, hasta que no venga el veterinario y le haga una autopsia a los animales, no vamos a ver. Eh, Pedro, ¿querés que lleve el agua? No, 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 escúchame, dejame la camioneta en el asiento de la acompañante, Juan. Por favor, te lo pido. Permiso, señora Julia. Gracias, Juan. Escúchame, quédate acá hasta que venga el veterinario. Sí, no te hagas problema. Permiso. Sí, gracias, Juan. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te parece gracioso si hayan muerto 20 animales vos? No, no me río. No, porque es muchadita, vos te cagas de risa. No me río de eso. Bueno, a mí no me causa gracia si hayan muerto 20 animales. A mí tampoco. Lo que pasa es que me gusta tanto que te ocupes de mí. Me ocupo del campo, nada más. No, la viuda no aceptó mi oferta. Bueno, está bien, pero tengo otros recursos también. Pero no se preocupe. Entiendo que ese campo es estratégico, sí. Pero bueno, podemos cambiar la táctica. Puedo comprar los campos que la rodean, así la aislamos, por ejemplo. Sí, sí, me enteré que el campo de Tedín se vendió. Sí, pero eso no es problema, porque se le vendió a gente de Buenos Aires, no sabe nada de campo. Yo creo que van a aceptar nuestra oferta. Sí, ya lo sé. Pero ya le digo, no se preocupe. Tarde o temprano, la tierra de los Tedín van a ser nuestras. Mucho tiempo antes de lo que nosotros creemos, la viuda va a venir a pedir que se lo compre. ¿Ay, qué arisco? ¿Qué dijiste? Que está bueno, que estás bueno. ¿Cómo? Que está bueno que te ocupes del campo, eso estoy diciendo. No me puedo perdonar lo que pasó, no puedo. Pero no es tu culpa. ¿Cómo no es mi culpa? No, no es tu culpa, no, no sabemos todavía qué pasó. ¿Qué va a ser mi culpa? Me gustaría agradecerte todo lo que estás haciendo por mi campo. No sé, me gustaría invitarte a cenar esta noche. Ya lo hablamos esto, Julia, lo mejor es que me vas a... Lo mejor es que aceptes mi invitación. Vos hiciste que yo compré ese restaurante. Sí. Bueno, venía a cenar esta noche conmigo. Pero te estoy diciendo ya... No, ya lo hablamos. Los peros son míos, no tuyos. Te espero esta noche. A cenar conmigo. No sé, bien, a ver... Huesito. Nos vemos. Permiso. Ahí, ahí está. ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar. ¿Qué hace el amor si se vuelve a encontrar? ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos el ayer? Se fue una niña, hoy veo una mujer. ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo, por favor. Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre. Te amaré siempre así, aunque no seas mía. Ay, no. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar al mundo entero? ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón. Tratando de mentirle al corazón. Mirá, mirá. Mirá esto. ¡Guau! ¡Qué lindo que te quedó, mamá! ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Sí? ¿No puedo creer? ¿Los colores? Qué divino, Juli. Sos una genia. Con razón, tanto misterio. Mirá las ventanas. Me encantan. Es una barra. La barra. La barra, ¿eh? Te digo algo. Van a venir de todo el país a Santa Victoria específicamente a comer. Vas a ver. Vas a levantar este pueblo, querida. Ojalá. Lo levantás. No, no se puede creer este lugar. Sí. Sí. Aquí hay que organizarnos y buscar personal urgente. Eso me preocupa un poco. Sí, bueno. Lo que pasa es que los chicos de Buenos Aires no quieren saber nada con venir a vivir a un pueblo. Son chicos de ciudad, como éramos nosotras. ¿Qué nos pasó? ¿Te acordás cuando éramos chicas de ciudad? ¿No eran las señales? ¿No decías las señales? No, no, no me nombres las señales. Gracias. ¿Qué, dejaste de insistir con el cura? Estás loca, no pienso. Hasta que no le arranque la sotana no paro. Chin, chin. Me impresiona tanto eso. No me gusta, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer para conseguir personal? Eso me... Puso un aviso en el diario Zonal y otro en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Sí, necesito a alguien con experiencia. Yo acá no creo que encuentre nadie con experiencia en la cocina. Pero va a ser difícil, ¿no? Va a ser muy fácil. Al que sabe lo que busque, encuentra lo que quiera mía. Ay, qué frase. Qué sabia. ¿De dónde sacaste eso? Un ex novio, lo decía siempre. ¿Cuál? Uno. ¿Qué tenés que saber? ¿Todo de mi pasado? Ay, sí quiero. Bueno, no, que sos mi novio. Ahora, dale. Vamos arriba. Vení. No, la cocina, la cocina. Vení, vení, Valen. Vení, dale. Vení. Agárrate, ¿eh? Pasa que te va a gustar. Vená. A ver. ¿Sí? ¡Buenísimo! Está muy bueno. Es muy linda. No se puede creer lo que es esto, amiga. Por favor. Musiquita. Claro que sí. El color, todo. Lo de un poco con el verde. No es divino el verde. Tiene tu energía grosa. Es la cocina de mis sueños. A ver, te lo mereces. Gracias. Ay, brita el tiempo. El tiempo. Buscame los delantales del bolso. Bueno. Vamos, vamos a activar. Ustedes van a ser mis ayudantes, ¿eh? Y sí, de acá no se van a escapar. Vamos a mover acá. Escuchame bien. Un buen coceño. ¿Verdales? Muy bien. Vamos para acá. Vamos a vestirlo para la ocasión. Ah, Rita, las verduras. En el auto, por favor. Hay que buscar personal rápido, mi amor, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Vamos a seleccionar el perejil. Las hojitas amarillas, ¿qué hacemos? Las descargamos. Las verdes, un golpecito de frío. ¿Estamos de acuerdo? Vení, vale, vení, vení. Aurelio. Hola, Juan. Quiero hablar con usted. ¿Y te escucho? Se me murieron 20 animales. Ah, qué espanto. Uy, ¿y cómo pasó eso? ¿Qué fue una peste? Escuchame, no se haga el desentendido. Si usted fue quien me dijo a mí que corría a los animales por los cuatreros. Pero, ¿qué pasa? ¿Te pones así porque pensás que yo tengo algo que ver con eso? Por supuesto que sí, si usted me lo dijo a mí. Pero yo no tengo la bola de cristal. Fue una casualidad. Lo que yo te advertí fue de los cuatreros, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Escúchame una cosa, los animales no estaban enfermos y justo en ese sector fue aquí se murieron. Bueno, pero si no fue una enfermedad, no entiendo qué es lo que querés insinuar. Yo te di un consejo y vos seguiste ese consejo y bien que hiciste en seguirlo, pero yo te hablé del tema de los cuatreros y lo otro, bueno, qué sé yo, está en manos del destino eso. Bueno, usted no sabe nada, ¿no? Nada. Seguro. ¿Lo que te dije? Yo lo voy a averiguar. ¿Qué quiere, padre? Vine a hablar con usted, Esther. Lo que pasa que es tarde, padre. Porque cuando yo necesité que usted me hablara, usted no lo hizo, así que... Por favor, por favor, se lo pido. No me cierren la puerta en la cara. Permiso. Esther, por favor, entiéndame, soy un sacerdote, no puedo ir contra los mandatos de la iglesia. No tuve otra alternativa. Yo lo entiendo, no se preocupe, lo entiendo perfectamente. No vine a cumplir con las formas, vine como amigo, se lo digo sinceramente, de corazón. Claro, claro, ¿sabe qué pasa, padre? O sea, yo entiendo que mi hija no pudiera recibir cristiana sepultura, pero pensé que, bueno, que si el sacerdote no me podía acompañar, tal vez me podía acompañar el amigo. Es que me lo impidieron los hábitos. Claro, me equivoqué, padre. Pensé que usted podía ser amigo mío, pero me equivoqué. No, no se equivocó, yo estoy acá como amigo, pues soy su amigo. Bueno, pero es tarde, padre. ¿Sabe qué? Me hace acordar a lo que decía siempre mi papá. Hay amigos que son como jueces, solo saben fallar. Esther, por favor, se lo pido. Y es un error suyo, porque usted no debería proponer amistad si después no la puede sostener por culpa del hábito. Es así. Tienes razón. Perdóneme. No, no lo puedo perdonar. No, no soy Dios. Y menos en este momento de mi vida. Así que, si me disculpa, padre, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y cuándo es el remate? Ah, perfecto. No, está bien, está bien, está bien. A ver, yo le cargo una jaula con animales. Eso sí, necesito el efectivo, ¿eh? Sí, sí, ganado en pie, el efectivo. Bueno, como siempre, de primera calidad. Muy bien, un abrazo. Nos vemos después. Disculpame, no sabía que estabas hablando por teléfono. No, no, justamente me estaba ocupando de vos. Ya te pedí la tarjeta de crédito. Y vas a contar con algo de efectivo hasta que llegue, ¿sabés? Bueno, gracias. Gracias. Eh, yo quería invitarlo a cenar a Franco esta noche. Como estoy mucho mejor, quería agradecerle. Bueno, está bien, si te hace bien, invítalo. Así no está sola. ¿Cómo sola? ¿Y vos? No, yo lamentablemente no los puedo acompañar. Justamente tengo que ver con este tipo. Bueno, no los llames, ¿lo puedo llamar o lo invito para mañana? No, 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 no. Si te hace bien, invítalo. Está todo bien. ¿Qué pasa? ¿El cambio de actitud te sorprende? Y la verdad que sí. Últimamente no dejas de sorprenderme. Sí, pero no, no es sorpresa, es lógica, ¿sabés? Empiezo a confiar en vos, es eso. Morena, ¿estás bien? Sí, gracias, estoy mucho mejor. Ah, bueno, bueno, me alegro. A ver, ¿a qué sé tu llamado? Quiero invitarte a cenar esta noche. ¿A mí? No, no, no creo que a Lautaro le guste mucho tenerme sentado a su mesa. Lautaro estuvo de acuerdo. Mirá vos qué milagro. Y eso no es todo. ¿Qué más? Sí, Lautaro tiene un compromiso esta noche y... Y deja que vos me invites, pero eso es, no sé, increíble. Sí. Bueno, bueno, yo por supuesto que acepto, decime que ahora voy. Gracias por llamar, gracias, en serio. No, no te puedo vender otro caballo, no puedo. Me quedan algunos potrillos. ¿Sabes lo que pasa? No la tengo más la estancia. Es largo de explicar, es largo, sí. ¿Cómo que tenés todo el tiempo del mundo? No entiendo. ¿No estás en México vos? Ah, ah, ¿estás acá en Buenos Aires? Ah, no te había entendido. Por supuesto, por supuesto. Sí, ¿cómo no me voy a poner contento? Me encanta que vengas acá, sí. Te reservo el hotel de la ruta, ¿querés? Dale. No, no te agradezco. No me podés ayudar con lo de la estancia, es algo que lo tengo que resolver yo, ¿sabés? Escuchame. Me podés ayudar con otra cosa, si querés. Le tengo que dar una sorpresa a una mujer. Me podés ayudar con otra cosa, si querés. I was cheated by you, and I think you know when. So I made up my mind, it was come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear the bell ring. One more look and I forget everything. Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist ya? Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist ya? ¿Por qué no me puedo quedar con vos? Ay, no me da mucho. Vaya, hoy, mi amor, hoy mamá necesita quedarse sola. Y además vos tenés que ayudar a la tía Rita. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Bueno, cocinamos tanto y tan rico, Valentín y yo vamos a invitar al padre Miguel a comer. ¿Por qué no se escondía del cura? No me escondía antes del cura, ahora el cura se esconde de mí. Por eso vos me vas a ayudar, vamos a jugar a la escondida y lo vamos a encontrar. Bueno, intentemos no volver loca la criatura, digo, ¿no? Ya que estábamos... De locuras está hecho el mundo, amiga. Vamos, disfrutados. Vamos. Ay, qué pasó que esto. Ay, qué divino restaurante. ¡Chao! ¡Chao! Portate bien. Siempre me porto bien. Ya lo sé, mi amor, se lo digo a la tía Rita. ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? Estoy parando acá, Franco, por favor. ¿Vos me estás cargando? Ay, no. ¿Cómo te voy a cargar? Pero, a ver, no es tan complicado. Es la única expansión que hay en todo Santa Victoria, por favor. Qué guapo que estás. ¿Y eso que llevas ahí debe ser un vino? O sea que te estás yendo a celebrar. Qué curioso, ¿no? Entonces ya la reemplazaste a mi hija, ¿es eso? No, yo lo lamento por vos, pero no tiene reemplazo, Verónica, para mí. Porque la amo. Ah, bueno, entonces acá hay algo que no me cierra. Perdóname, ¿no? Porque te estás yendo a celebrar. Vos deberías estar llorando por los rincones, ¿no? Mi hija te dejó. Yo simplemente estoy yendo a una cena que... Eh... No, no entiendo qué hago yo dándote explicaciones a vos, Mara. Está bien, no te pongas tan nervioso. No, es que vos me pones así. Me volvés loco, Mara. Loco, porque te insinuás. Te tirás encima mío. Me tenés harto. Me volvés loco, Mara. Loco. Bueno, perdóname. Yo no te quería poner así. Pero lo lográs. Lo lográs, Mara. Lo lográs. Mantenete a distancia. Te lo pido, por favor. No quiero problemas con vos. No quiero locuras. ¿Me escuchaste? Mara, ¿te preparo algo para cenar? No, no, no. Está bien, gracias. No, voy a salir. Voy a comer con una amiga. Además, vos no estás para estas cosas, ¿no? Con todo lo que pasaste. Sería bueno que descanses, ¿eh? Es verdad. Voy a descansar. Bien. ¿Y vos qué planes tenés? ¿Qué pensás hacer en Santa Victoria? Ya tengo un trabajito en vista. Ah, mirá, qué bien. Ah, por favor, antes de que me olvides. ¿Sabés qué te quería pedir? Una llave extra de esta puerta. De acá de entrada. Porque hace tanto que no la veo a mi amiga. Y bueno, seguramente nos vamos a quedar charlando esta tarde. No te quiero despertar. No hay problema. Acá te doy una. Bueno. Pásala lindo. Gracias. Divertite. Gracias, Esther. Permiso. Por favor. Hasta luego. Y vos, prestá atención a todo lo que digan y hagan franco y morena, ¿ok? Sí, sí, señor. Vas a hacer mis ojos y mis oídos. ¿Está claro? Totalmente, señor. Quédese de... Y encárgate de la vajilla y del hielo, por favor. Sí. Porque siempre se te olvida. No, no. Yo me encargo de todo. No se haga ningún problema. Bueno, podés retirarte. Permiso. Estaba dando instrucciones a Ana y quiero que tu cena sea perfecta, ¿viste? Bueno, gracias por ocuparte. Vos no estás vestida para la ocasión. ¿Que estoy mal? No, bueno. Vos nunca estás mal, pero podrías estar mejor. Digo, un poquito de maquillaje, peinado. Podés estar más linda o no. ¿Vos querés que me ponga linda para franco? ¿Qué? No, a mí es franco. No me importa. Te lo digo a vos. Creo que es importante que vos te sientas linda. Te vas a sentir mejor. Bueno, me voy. Te quiero. Estás hermosa. Gracias. ¿Qué buscas con todo esto? Busco demostrarte que no es verdad. Es todo lo que tocas luego arruinazo. A mí me tocaste y me hiciste muy feliz. Me ayudaste a restaurar este lugar. Te estoy invitando oficialmente a la cocina de Dora. ¿Se puede o ya cerraron las puertas del cielo? Pero qué sorpresa. ¿Qué hacen acá hasta ahora? Vimos luz y nos invitamos a comer. Ah, muy bien. Bueno, nos vamos tan desubicados. Trajimos la comida y la hicimos nosotros con nuestras propias manos. Cocinamos unos dos para vos. Pero qué amor, qué alegría. Valentino te quería conocer. Pero mucho gusto. Acá estoy. Yo también lo quería conocer a usted. Vamos a charlar mucho usted y yo, ¿eh? ¿De qué hablamos después? Ahora tengo algo. Bueno. No se anda con vueltas, por favor. Sal a la tía, sal a la tía. Vamos. Para sal. Sal a la tía. Esta vida enredada, la desilusión y el por qué. Nada que venga de afuera me puede hacer más feliz. Cómo sentir tu mirada tranquila. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Pase, por favor. Ah, bueno, bueno. Hablemos de cambio, ¿no? Porque ayer prácticamente no me dejaban entrar y hoy soy el rey de España. Ah, doctor, usted sabe que yo cumplo órdenes nada más. Ya lo sé, era un chiste. Era un chiste que estaba haciendo. Hay dos puestos. ¿Quién no come? Eh, la... Luli. Ah, bueno, no. ¿Qué pasó? Qué cambio. Estás hermosa. Gracias. Es divina. Muchas gracias. Vos también estás muy elegante. No, qué elegante, yo no tengo ropa acá, sí, agarré lo mejorcito que tenía, lo único que estaba planchado. No, estás perfecto. Bueno. Anaín, ¿nos servís en cinco minutos, por favor? Sí, señora. Obviamente es un vino. Ay, gracias. Se cosecha muy antigua, es una de las pocas botellas que pude traer de Buenos Aires. Bueno, entonces la vamos a disfrutar el doble. Ay, qué difícil. ¿Qué me mirás así? Bueno, no, la primera razón es muy obvia, estás muy hermosa. Muchas gracias. ¿La segunda? La segunda es una duda que tengo. Yo no sé si esta apariencia es un cambio verdadero o una fachada. No es una fachada. Me siento mucho mejor, de verdad. Y gracias a vos. Por eso te quise invitar a cenar esta noche para agradecerte lo que estás haciendo por mí. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Angelita? Qué alegría. Pensé que no ibas a venir. No, sí, me sorprendió un poco la invitación, pero bueno. ¿Y tu mamá? Y mamá no, prefiero quedarse, no se siente bien, así que... Pero te manda saludos igual. Bueno, pobre. Bueno, yo igual las quería invitar a las dos para que sepan que en esta casa siempre pueden contar con nosotros. Gracias, gracias. Bueno, para ser. Te hago una pregunta. ¿Esto fue una idea de Juan? ¿De Juan? Sí, de Juan. No, no, no. Fue una idea mía. Pero Juan se va a alegrar mucho igual. Ah, está bien, está bien. Sí. No, porque la verdad es que dudé un poco en venir. Pero bueno. Claro, bueno, me imagino que no tendría ganas de salir, mi amor. Pero ¿sabés qué pasa? La vida continúa y hay que salir. No, no, pero no, no. Sí, eso seguro, pero no lo decía por eso. Es porque pensé que era una idea de él y yo no quiero confundirlo, ¿entendés? No, no, eso es que no quiero confundirlo. ¿Confundirlo con qué? Eh, conmigo. No quiero que se confunda conmigo, ¿entendés? Eso. No lo quiero ilusionar. Belén. Eso corre por cuenta mía. Hace mucho que no he probado un pollo tan rico. Yo lloré un montón. ¿En serio? Yo lloré un montón. Sí, igual todo el mérito es de la madre de Julia, obviamente. Me lo imagino. No te imagines tanto porque yo también me defiendo, yo sé. Ahí está, con todo respeto. Eh, a ver, a ver, a ver. Nunca agarraste ni un tenedor. Eh, perdón. Abrí una lata de atún, le pongo huevo duro, riquísimo, con mayonesa, ¿o no? Sanchichas con puré, ¿sabes? ¿Y qué es mi especialidad? Tengo una especialidad. A ver, ¿cuál es mi especialidad? Hamburguesas con papas fritas y huevo frito. Eso es mi sobrino. Eh, claro, pero es digno, digno sobrino tuyo. Por favor. Padre Miguel, ¿me puede explicar qué es esto? Y estaba sola, Luli estaba en Suiza y me dieron ganas de empezar a hacer algo productivo y que a la vez me dé un poco de dinero. Entonces empecé acá en el desván con algunos muebles antiguos que había en la estancia, de a poquito, y los vecinos me traían cosas para hacer y me empezaron a recomendar trabajos. Y ahí arreglaste la iglesia también. Ay, sí. Qué lindo fue. Mi mejor trabajo. ¿Y lo del modelaje, lo de ser modelo? Ni hablar. Ya está. Es una etapa superada. La verdad, ya fue. Que te habrá costado cerrarla, me imagino. Y me pasaron muchas cosas, pero una vez que tomé la decisión, no volví para atrás. ¿Por qué me mirás así? No, qué sé yo. Me parece que sos una mujer que ha sabido cerrar etapas durante su vida y creo que esta también la vas a poder cerrar. En serio. Pero me parece que tenés que confiar un poco más en vos. Porque tenés que escuchar a los que te queremos, a los que te queremos ayudar. ¿No? Vos no podés vivir condenada a Lautaro. Morena, vos, vos valés mucho más que eso. Sos una mujer hermosa, inteligente, talentosa, linda, joven. Me parece que sos la mujer que todo hombre quiere tener. Y ahora me parece que yo volviendo sobre el tema este, arruiné la cena. No. No, no es eso. Es que... Hacía mucho tiempo que un piropo no causaba ese efecto en mí. Pasá, Corjito, por acá. Disfrutalo, pasala bien. Yo corro con los gastos, ¿eh? Lautaro, qué placer. Como siempre, bienvenido a nuestra casa. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? Te presento a un amigo mío. Jorge. ¿Qué tal? Encantada. Muy bien. Mirá, mirá qué primordial. Preciosa. ¿Tenés algo para mi amigo? ¿Cómo no? Por supuesto, está en el lugar indicado. Dame un segundito. ¿Marlén? Marlén, un amigo. Vos, vayan, pónganse cómodos. Ya les mando una botella de champagne. Sí, por supuesto. Irá el mejor, ¿eh? Como siempre, Lautaro. ¿Y vos? ¿Cómo venís esta noche? Yo, con ganas de que me sorprendas. Por supuesto. Entonces ya sé lo que tengo para vos. Tengo una chica recién llegada. Dale. Desquita, muy entusiasta. Mire, ya. Mara. Lautaro. Lo tenías que ver a Valentino. Seleccionaba el perejil, el morrón. Me encanta la cocina. Ay, lo quiero comer. ¿Por qué no me dijiste que cocinaba con ustedes? No. Sí, me encanta cocinar con ustedes. Ya sé, pero sos el invitado, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No, sos mi invitado. Voy a buscar el postre. Sí. Sí. Te acompañas. No, quedate ahí. Quedate ahí. Pero no entendés. ¿Qué? Te quiero atender yo, puede ser. Aténdeme. Sentate. Sí, me siento. Ahí vengo. Sí. A ver, a ver, a ver. ¡Epa! ¡Epa, epa! ¡Qué presentación! ¡Qué presentación! A ver. Espero que te gusten las frutas. ¡Qué hermosas frutas! ¡Qué hermosas frutas! ¡Qué ricas! Qué rica, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te las vas a comer todas? Me las voy a comer todas. La naranja tiene un regalo para vos. ¿La naranja? Ajá. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Una alianza? Es la alianza que me uní a Andrés. ¿Y por qué me la regalás a mí? Porque es la manera de mostrarte que estoy comprometida con vos. Solo con vos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no! No puedo creer. Es mi regalo para vos. ¿Qué? ¿Golpear a puerta el regalo? Bueno, abrir. Hay más. Un segundo, un segundo. Hay más. ¡Golpear aloj! Anoche en la ciudad Nuestras sombras bailan tímidas En la oscuridad Y tu piel es una flor Deshojándose en mil pétalos Fieles a mi amor Y de ti voy perfumándome Con besos descubriéndote Amándote Y tú, tú mi luz, tú mi paz Mucho más que una mujer Mi mujer volvándome de estrellas Y yo, yo tu ser, yo tu hogar Y tu red para saltar Porque te arriesgas a enamor total Amanece en la ciudad Y entre mil caricias húmedas Una vuelta más Y tu piel es una flor Deshojándose en mil pétalos Fieles a mi amor Y de ti voy perfumándome Con besos descubriéndote Amándote Y tú, tú mi luz, tú mi paz Mucho más que una mujer Mi mujer, colmándome de estrellas Y yo, yo tu ser, yo tu hogar Y tu red para saltar Porque te arriesgas a enamor Que te arriesgas a enamor